Vamos a dibujar un coche con la estructura de los años 60 en perspectiva cónica. Dibujamos, por ejemplo, la línea de horizonte. Vamos a verlo un poco desde arriba. Y vamos a dibujar, por ejemplo, dibujamos el punto de vista en este punto. Podemos hacer una semicircunferencia, tomamos un centro que no nos salga fuera del papel y cogemos este radio sin que nos salga fuera y hacemos la semicircunferencia. Con este radio hacemos una semicircunferencia, corta aquí, ahí hasta una fuga. Y ahora la semicircunferencia corta por el otro lado, aquí. Aquí está la otra F2 y F1. Bueno, pues simplemente ahora el punto de vista, por ejemplo, lo voy a colocar aquí, donde quiera, de la semicircunferencia, 1 con F1, y sé que esa es la orientación de las líneas del coche. Y esta es la otra orientación. Por último hago centro en F2 y hago un arco con el compás hasta que ese arco corte a la línea del horizonte en este punto. Lo llamaré, como es F2, M2, métrico punto métrico 2. Mientras que ahora cojo esta medida, hago el arco también y corta aquí. Lo llamaré M1 por F1. Y por último coloco la línea de tierra, a partir de donde voy a tomar las medidas. Siempre una línea paralela al horizonte, que pasa por F1 a F2. Bueno, una vez que tenemos esto, pues simplemente marco la posición del coche. Pues por ejemplo voy a hacer que sea una línea que sale de aquí y va hacia aquella fuga. Entonces tengo que esta es la carrocería, va a venir el borde por aquí, mientras que la parte frontal va a venir por aquí. Bueno, si la carrocería, por ejemplo, tiene este tamaño, MSU2 sirve para medir todas las líneas que van hacia F2. Entonces coloco aquí lo que es todo el automóvil, por ejemplo que viniera por aquí así, aquí el parabrisas, y vamos a hacer la parte trasera algo inclinada, por ejemplo, que tuviera esta forma así. Este es el perfil del coche. O sea que tendría que hacer la parte frontal, llega hasta aquí, el parabrisas hasta aquí, la parte superior del habitáculo hasta aquí, la parte trasera hasta aquí. O sea que estas medidas, las uno con, ya que empieza aquí, la carrocería, con MSU2 desde aquí, uno ahora con este punto, y corta aquí. Uno con el siguiente, corta aquí. Uno con el siguiente, corta aquí. Y con el siguiente, siempre con MSU2, corta aquí. Ahora ya puedo levantar las verticales. Y ahora simplemente le doy las alturas. O sea, prácticamente sería la altura esta, poco más. Entonces cojo la altura esta, es la altura total. Pues fuga hacia allá. Hacia F2. Mientras que la altura de la parte anterior, pues era una parte pequeña, será esto. Ya la coloco aquí en verdadera medida. La siguiente será desde aquí hasta el suelo. Entonces ya la coloco aquí y fugo hacia F2, corta aquí. O sea que este es el frontal del coche. El parabrisas llegaba hasta aquí, y aquí nos queda muy alto respecto a estas alturas. Bueno, vamos a darle menos altura, por aquí, por ejemplo. Entonces el parabrisas viene hasta aquí. Luego la siguiente parte hasta aquí. Y la parte trasera ligeramente más alto que esto. Viene por aquí hasta aquí, por ejemplo. Bueno, pues este podría ser un perfil del automóvil. Una forma plana ya en perspectiva. Entonces si lo fugamos hacia F1, tenemos la forma plana también, que fuga hacia F1. Y lo mismo por el parabrisas, por la parte superior del parabrisas hacia F1. Parece que viene con más curvatura, con más curvatura, con más inclinación. Y esto ya hacia allá y hacia F1. La parte trasera parece que coincide con esto. O sea que tenemos ya estas líneas generales, que fugan hacia F1. Ahora lo único que necesitamos es la anchura del coche. Entonces la anchura del coche vamos a darle, por ejemplo, tendrá poco más que esto. Entonces lo ponemos aquí y unimos con M1. Todas las líneas que van hacia aquí hay que medirlas con M1. A partir de este punto colocamos la anchura, unimos con M1. Por ejemplo, vemos que esta anchura es demasiado para este coche. Entonces damos algo menos, por ejemplo, por aquí. Unimos con M1, corta aquí. Entonces ahí podemos levantar verticales. E igual que esto subía, pues también este punto, si lanzo por aquí una línea hacia F1 y por aquí hacia F2, levanto una vertical y ese punto tiene su correspondiente aquí. Luego este lo mismo, hago lo mismo. Lo mismo, proyecto, corta esta línea que va hacia F2 aquí, levanto una vertical y veo que esa vertical corta en este punto. O sea, hasta ahora, y fugo hacia F2, tengo una forma totalmente plana. De lo que puede ser la automó. Lógicamente esto también en un coche entra hacia adentro. Entonces, dentro de la anchura del coche, que es esta, la vamos a utilizar otro color ya para marcar puntos clave. Entonces vamos a hacer el entrante, o sea, el frontal del coche, que anteriormente, por la parte anterior, se estrechará. O sea que tendrá más bien esta forma. Eso quiere decir que, en realidad, esto se mete hacia adentro. Será algo de esta forma. Entonces, si esto entra respecto al extremo de la carrocería, que podría venir por aquí, pues aquí eso lo tenemos que marcar aquí, a partir de esto, esta anchura y esta anchura. Unimos con MSU1, corta aquí y corta aquí. Entonces, fugamos hacia F2, y lo mismo, por aquí fugamos hacia F2, y levantamos una vertical. Aquí ya nos interesa, aquí puede ser prácticamente frontal, todo con la misma anchura, pero el parabrisas es donde se estrecha realmente. Entonces, esto corta aquí, levantamos una vertical, o sea que es este punto, el parabrisas va a venir hasta aquí. Y aquí detrás, exactamente igual, corta aquí, entonces el parabrisas que estaba aquí va a venir hacia aquí delante. Ahora ya tenemos que la carrocería por aquí fuga hacia F2 y hacia F2. Bueno, por último, una vez ya que tenemos esto, marcamos también la posición de las ruedas, por aquí, proyectamos, unimos con MSU1, corta aquí, corta aquí. Eso quiere decir que aquí, en este cuadrilátero, dando la altura correspondiente, fugando hacia F2, aquí dentro entra una rueda, y por detrás igual, proyectamos, aquí, y unimos con MSU2. Siempre todas estas hacia MSU2, ya que van a F2. Entonces, corta aquí, por ejemplo, con MSU2, y corta aquí. Entonces, hacemos el cuadrilátero de la misma altura, y tenemos ya el hueco para la rueda. Bueno, una vez que tenemos esto ya, solo simplemente ya para concluir, pues le daríamos aquí. El parabrisas, por ejemplo, viene desde este punto, que habría que subir hacia MSU2. MSU2, eso quiere decir que al levantar aquí y proyectar a esta altura, esto aquí hace ya un entrante, ¿no? Y lo mismo por aquí detrás. Bueno, pues, ese entrante es el que nos define la posición de este punto, que llega desde este punto hasta este. Bueno, pues este punto queda por detrás, o sea, proyectado, queda aquí, y mientras que este, al proyectarlo, cae aquí, lo traemos aquí al medio, por el punto medio, y levantamos, o sea, que va a venir hasta el punto medio por aquí. Y este se corresponde con este, hacia F1, o sea, que el parabrisas vendrá por aquí. Seguimos la misma curvatura en todos, más o menos, y ahí tenemos ya la parte frontal de lo que podría ser el parabrisas. Cerramos aquí. No nos importa la aerodinámica, ya que es un coche antiguo. Y aquí, pues, dibujamos, pues también esto, como venía desde aquí. Por ejemplo, al bajar un punto viene por aquí hasta aquí, pues esto tendrá curvatura. Y aquí, por ejemplo, también. Bueno, tenemos ya la parte superior. Igual que esto se redondea, pues también esto habría que redondear la parte frontal. Y lo mismo aquí. En los coches antiguos, la parte incluso superior era a veces más saliente que la inferior. Bueno, esta entrante, pues podríamos marcar exactamente desde qué punto va a entrar. Fugamos y dice, pues esta es la parte más entrante por abajo, y todavía va a entrar más por aquí. Entonces va a venir hasta aquí. O sea, que el entrante por aquí abajo, aparte de salir la parte frontal, también viene por aquí. Bueno, y aquí teníamos la rueda, hacemos la curva elíptica que corresponde también a la forma de la carrocería. Sería la intersección del cilindro con otra superficie casi cilíndrica. Y aquí, pues la forma de la puerta también. Siguiendo un poco la curvatura también de la carrocería. Por último, para hacer las ruedas bien, quedan por debajo de la línea de tierra. Entonces marcamos aquí, por donde viene la rueda, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Y fugamos, decimos, aquí vamos a meter, por ejemplo, el cuadrilátero. Y ahora mismo, fugamos por allá detrás, esta misma línea hacia allá. Y aquí metemos también el cuadrilátero, que tiene que fugar hacia Fsu2, la base de las ruedas. Vamos a simular un poco, por ejemplo, que nos quede por aquí. Lo que es el tapacubo, o bien la llanta. Y vamos a hacer... bueno, luego lo cerramos. Por último, si quisiéramos colocar la posición de los faros, vamos a aprovecharnos de esta medida, que jugábamos hacia allí, lo mismo de esta. Entonces al unir con MSU1, cortaba aquí. Lo proyectamos, y por ejemplo, el faro va a llegar hasta este punto. Y lo mismo, por aquí va a llegar hasta este punto. No hay que olvidar que viene por la curvatura por detrás. Entonces proyectamos hasta aquí. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un faro. Habría que hacer el cuadrilátero donde va a entrar. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, aquí un cuadrilátero. Y aquí el otro. Este cuadrilátero también, fugar hacia allá. Fugar hacia allá. Dibujamos entonces, por ejemplo, una elipse que sea tangente. Y lo mismo aquí. Este estará más abierto. Y aquí, según se acerca hacia allí, pues se va haciendo más excéntrica. Entonces vamos a cerrar aquí como muchos coches antiguos que tenían. Este detalle. Otro entrante para el interior. Bueno, ahora ya nos podemos acercar. Nos olvidamos ya de los demás detalles. Marcamos aquí el grosor para esto. Y vamos a cerrar también aquí este detalle. Y aquí ya aprovechamos esa línea para un parachoques. Minúsculo. Como muchos coches antiguos. Bueno, el faro. Y ahora ya lo concluimos con negro. Yo propongo siempre ir a colores cada vez más oscuros. Entonces esto tendremos que ponerle aquí lo que es el grosor del faro. Y aquí también. Dejando ahí ver el interior. Aquí lo mismo para el interior, por ejemplo, de lo que es la zona del radiador. Bueno, pues eso sería una forma de dibujar en perspectiva cónica los detalles del automóvil. Vamos por último a hacer algún detalle así para acabarlo un poco más. Por ejemplo, podemos redondearlo un poco. Allí poner un poco del parachoques. Y aquí podemos ponerle una pequeña aleta. Redondear esto y sacarle aquí una aleta. Que es un pequeño doblete ahí de la carrocería hacia afuera. Para choques también antiguos, así lineales, y luego minúsculos. Como aquí. Y por último la rueda, que suele ser lo más difícil. Voy a cerrar aquí esto. Por ejemplo, un embellecedor y al mismo tiempo protector lateral. Pues lo que decía la rueda, que suele ser lo más difícil, pues hacemos aquí la forma elíptica. Y vamos a hacerle, por ejemplo, aquí un saliente. Y aquí igual. Igual. Aquí sería fundamental hacer la elipse perfectamente encuadrada dentro de... Y aquí tenemos entonces ese guardaladro. Y aquí tenemos entonces ese guardaladro. Y podemos hacer el interior. El interior sube por aquí, viene por aquí hacia Fsu2. Entonces esa línea también irá hacia Fsu2 y luego sube. Aquí estará el salpicadero. Y el volante. Pues también una elipse que vendrá por aquí. Y luego dentro de esto, pues se podría aquí, en el espejo interior, y aquí insinuar, por ejemplo, los asientos. Pero bueno, ya quedan hacia detrás y apenas se vería. Bueno, lo importante, a lo mejor, que se vería más, sería la parte anterior. Lo que es un poco del salpicadero y del volante. Con los radios, etc. Bueno, pues ese sería... Vamos por último, solo a darle dos o tres toques de sombras. Solo para darle la profundidad, los tendríamos, por ejemplo, aquí, para la zona interior de las ruedas. Vamos a darle también un toque, por ejemplo, aquí. El interior de zona de refrigeración para... También aquí. La rejilla para el radiador. Damos un toque para los faros. Podemos darle un toque de sombra, por ejemplo, aquí, para simular la curvatura. Y a lo mejor aquí. Para diferenciar esto de esto. Haciendo ahí la curvatura. Lo mismo aquí, por ejemplo, un poco de... Como decía, aquí más curvatura. Entonces podemos... Efecto. También por la parte de abajo, por ejemplo. Y por aquí. Si tiene la misma curvatura, por aquí tendría que tener el oscuro igual. Por ejemplo, podemos poner a esta zona algo más oscura. Y aquí también. Y podríamos darle más contraste. El efecto de contraste produce un efecto de brillo. Bueno, no es un trabajo artístico. Solo era un estudio de cómo hacer la perspectiva. Nada más. Lo que pasa es que si se le dan oscuros es más fácil de percibir los volúmenes. No es por otra cosa. Vamos a poner un poco de oscuro también por la rueda, por abajo. Vamos a darle también al tapacubo por aquí hasta la mitad. Y por último, darle algún toque más oscuro. Aquí. Por ejemplo, aquí. Y aquí para el interior de las luces. Allí donde ponemos contrastes, pues también podemos afinar. Y aquí para afianzar los tonos de oscuridad. Y aquí para poner un símbolo, por ejemplo. Lo mismo por aquí. Lo mismo por aquí. Más contraste. Vamos. 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 Bueno, pues lo dejamos así Pero un trabajo solo de perspectiva, no de sombras Algo de contraste, ya para concluir Algo más de contraste Vamos a sombrear también aquí un poco esto Es la parte inferior Y proyectar incluso aquí algo de sombra o de reflexión Y si se corre, pues le hacemos un deflector, un saliente Para crear vacío en la parte trasera Podríamos darle algo de oscuridad Al bloc por aquí, ya que se mete Bueno, pues esa sería la perspectiva de un automóvil Perspectiva cónica Por puntos de medida Tираo ante al menos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!